Música Mira chiquitita quiero conquistarte Hacerte cositas y en la cama disfrutarte Hacerlo de nuevo disfruto el momento Y que me mirabas mientras tocaba tu cuerpo Y en ese instante volverte loquita Ver como te excita luego tu piel se te enchina Yo quiero sentirte tenerte cerquita Besarte tus labios me encanta esa buquita Cuéntame cosas que quieres hacer Ruegame que te lo haga otra vez Go por Chris, go por Manny Música Música Desde que lo hicimos No puedo olvidarte Estas en mi mente pensamientos que me invaden Salimos de nuevo Pasamos buen rato Nos llega la tentación estando en el carro No hay como pararme si ya estoy entrado Agarro su cintura y terminamos bien sudado Después soñé contigo Después soñé contigo Solo fuiste mía Ahora lo hacemos Sea de noche o de día Cuéntame cosas que quieres hacer Ruegame que te lo haga otra vez Ruegame que te lo haga otra vez Ruegame que te lo haga otra vez No hay como pararme si, pues me mandré La verdad es que también Piñe vu chords S Department de Sif Mega y otro Estas en mi mente Ludo Ruegame que te lo haga en un rayon